Como el pú, ve como lo ha buscado en él. Le está pintando el pú, ¿verdad? Sí, lo intenta o... No, yo, yo estoy menos. Claro, yo. Más que aquí tienen mucho donde comer, claro. Ven a buscarlo. Ya está. Bueno, como es. Ya no hay chicharra. ¿Ya le ha comido la cabeza? Sí, ya no le he teado. Está en ella, ahora por la cabeza. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. Yo lo digo, yo lo digo. Yo lo digo, yo lo digo. Es una merienda que está percibida. Impresionante. Le está cortando la cabeza. Fuerte, tío. Esas maníbulas son potentes, tío. Estoy intentando encontrar alguna postura de llevárselo o cortando. No me lo dispone. Después de dar pista. ya la tiene cortada una sección la tiene ya casi hecha parada si la ha cortado mentira te cagas la ha cogido la coge la pinta ahí la pinta ahí Gracias.